¡Aplausos para nuestros amigos! ¡Eso! ¡Felicioso! ¡Guau! ¡Papá! ¡Me recuerda algo! ¡Guau! ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Guau! ¡Si es igualito! ¡Es idéntico! ¡Éntico, éntico! ¡Feliz Navidad y Próspeo Año Nuevo! ¡Que sea la familia! ¡Seca! ¡Guau! Aquí junto a mis subtitos Le mando Y huele delicioso Deli, 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 deli La que es más de trampa de William уч Laatra El baile de la sopa El baile de la sopa Este es el baile de la sopa Porque el día es una sopa Y porque todos somos sopa Sopa, sopa, sopa Todos queremos sopa De gallina indiana Porque somos sopitos Este es el cuarto de la Solo mira, solo mira ese gordo que hay Es tan guapo ¡Apaquen a la rusa! Ella tiene un buen bomber ¡Ay, ay, que viva! No me tiran a ver, hay gente de fútbol ¡Qué mara! ¡Cálmese! ¡Bénimo! ¿Por qué te tiraste? Y es que te quitaste y ve que se le cayó ¡Cuidado! 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 De que iba a prancha a Cali Y vos te atrevesabas ¡Canto al agua y tú! ¡Cállate a la pavola! ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Quien es triste! ¡Vaya bordo! ¡Eso! 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 ¡Lo legislaste, papá! ¡Eso! ¡Eso! ¡No, hombre! ¡Guapo! ¡Ay, papá, canté una canción! De repente, mirá, que están muy de moda los realities de música Nosotros podemos realizar unos casos ¡Eso es la voz! ¡Somos! ¡Somos! ¿Qué? ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Somos! Vamos a cantar una canción de un vivo por el cinto llamado ¡Ay, qué canción más masculina! ¡Ay, papá! ¡Qué malaya buena! ¡No, no, salga! ¡En el norte! ¡Huele sur! 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 ¡Como sea el amor! ¡Huele sur! ¡Huele sur! En el centro del planeta Olvida una banqueta En el sueno de la 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 banqueta